Señoras y señores, se van a quedar sorprendidos y voy a ir rápido al grano. Ayer se recibió en UAPA Televisión el señor Joe Ramos, que es el presidente de este canal, recibió una carta del ahora abogado defensor de Ana Cacho y de Ivette González, la mamá de Ana Cacho, el señor Ángel Tapia Flores, entonces nosotros, señores y señores, vamos a darle curso a esa carta ahora para que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que está pasando. Y antes de leer la carta, yo le quiero decir a Ana Cacho, yo le quiero decir a doña Ivette González y le quiero decir al abogado de cartón, Ángel Tapia Flores, que nosotros aquí no vamos a descansar hasta que se solucione y se consiga los culpables de la muerte de este niño. Nosotros no le tenemos miedo ni al diablo le tenemos miedo, ni le vamos a tener miedo a nadie. No le tenemos miedo a nadie y nadie, con cartas estúpidas, nadie nos va a callar, tan sencillo como eso. Vamos a leer la carta para que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que está sucediendo. Vamos a leer, adelante. Eso es así, la gente tiene que enterarse de todo, arriba. Mire, la carta está arriba fechada, fechada ayer. 14 de julio que fue ayer. Sigue leyendo esto. Ahí está, señor Joe Ramos, gerente general, Televisión Centro de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, estimado señor Ramos. Le escribo en nombre y en representación de la señora Ana Cacho González y su señora madre Amneris Ivette González. Como usted sabe, mis clientes han venido pasando por momentos de profundas angustias mentales e indebidos tormentos como resultado de la trágica muerte del niño Lorenzo González Cacho, hijo y nieto correspondiente de estas. Seguimos. El trágico suceso antes mencionado y los sufrimientos que han venido sosteniendo nuestras clientes han sido agigantados por una campaña y persecución mediática llevada a cabo por algunos medios de comunicación del país, pero en especial el llevado a cabo por el canal que usted dirige a través de su programa super exclusivo. En dicho programa se ha insultado, vilipendiado, calumniado de forma viciosa y constante desde el mismo día de los sucesos a nuestras clientes, única y exclusivamente por negarse a comparecer al referido programa. Qué ridículo. Y por qué la madre del niño levantara su derecho constitucional a no expresar de forma alguna criterio alguno en relación con dicho trágico suceso. Hemos seguido muy de cerca la cobertura que el programa super exclusivo ha transmitido y la misma resulta ser una claramente prejuiciada, grosera, insultante, acusatoria y difamatoria. Al extremo de que el señor travieso manifestó públicamente en uno de dichos programas que su criterio era en el sentido de que la señora Anacacho era culpable del asesinato de su hijo y de ello estaba seguro en un 95% embuste. Los insultos y epítetos expresados durante los programas difundidos a través del canal que usted dirige que se señala a la señora Anacacho como una asesina de su hijo, una mala madre. Y continuamos. Que estaba loca. Se le requirió que confesara dando la impresión de que ella era la autora del asesinato de su hijo. Que era una prostituta que había sostenido relaciones sexuales con otros hombres que no eran su marido. Una drogadicta de crack, una mentirosa, una negligente, una irresponsable, una encubridora, una manipuladora y otros indescriptibles insultos y epítetos dándose la impresión incuestionable de que la señora Anacacho es la autora del asesinato del niño, hijo de esta. A pesar de que ni la policía de Puerto Rico, ni el secretario de justicia, ni ningún tribunal competente en Puerto Rico haya determinado causa probable en su contra y ni siquiera ninguno de esos organismos ha sometido una denuncia para la determinación de causa probable en su contra para ningún delito.